Illinois WorkNet le da poderosas herramientas para ayudarlo a calificar para un empleo o para hacerlo progresar en su carrera. Utiliza estas herramientas para aprender sobre los distintos tipos de programas de diplomas, programas de certificación y programas de microcredenciales. Puede utilizar estas herramientas para ayudarlo a comparar programas de capacitación tales como la comparación de costos, el tiempo necesario para completar, cómo se ofrecen los requisitos y qué credenciales obtendrá. A través de este proceso, es posible que descubra que tiene que tomar clases para cumplir con los requisitos de inscripción de un programa. De ser así, consulte los recursos de educación para adultos. También es posible que descubra que su trayectoria profesional requiere un aprendizaje. De ser así, consulte los recursos de aprendizaje. Utilice los recursos de planificación y financiación para ayudarlo a pagar la formación. Por ejemplo, consulte opciones tales como préstamos para estudiantes, becas y subvenciones. Es posible incluso que califique para programas de asistencia de formación que pagan todo o parte de sus costos de formación tales como los programas de la Ley de Innovación y oportunidades de la Fuerza de Trabajo que ofrecen en los centros de Illinois WorkNet. Si usted es empleador y sus empleados necesitan mejorar sus aptitudes, considere las oportunidades de formación disponibles, incluyendo capacitación personalizada, capacitación forzosa para los trabajadores y capacitación en el empleo. Comience con Illinois WorkNet hoy. Comience con Illinois